En el sector de la avenida La Fragua, en donde continuamos con el convenio firmado con la Federación Departamental de Caficultores y la Alcaldía Municipal para el mejoramiento de las vías rurales del municipio de La Unión. En ese momento estamos ingresando la maquinaria ya para hacer una intervención de 8 kilómetros que van desde el sector del Matadero Municipal hacia la vereda de Contadero, aproximadamente 8.5 kilómetros. El proyecto incluye el mejoramiento de la vía, también con la realización de unas cunetas en toda la zona para poder establecer un buen drenaje de la vía y que podamos tener una conservación de la misma. Al mismo tiempo vamos a retirar unos derrumbos que se encuentran durante la vía y vamos a tratar de mejorar los talud de tierra que tenemos en estos sectores para poder controlar esos deslizamientos. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que se vincule a esta actividad e inicie todo lo necesario para hacer rocería y el mantenimiento de la zona. Un llamado a toda la comunidad de las veredas de La Fragua, de Contadero, del Sauce, para que nos colaboren a todos los operarios de la maquinaria y puedan hacer un buen trabajo para que puedan perdurar esas vías cerciarias en todo el municipio. A ver, satisfecho de recibir las obras en el corregimiento de Santander, una inversión muy importante en este corregimiento, adecuando las vías. Un reconocimiento al doctor Fabián Mauricio Echeverría, nuestro alcalde, al equipo de trabajo, a la ingeniera Yudi y a todo el equipo de la administración municipal por hacer un trabajo tan importante, tan profesional y con mucha responsabilidad. Hoy, pues nos complace también iniciar el tercer tramo de este convenio que va desde el matadero hasta el cruce con la vereda El Contadero. Queremos decirles a la comunidad que hay que tener un poco de paciencia y que paulatinamente, en la medida que den las capacidades, vamos a ir atendiendo los diferentes sectores que componen la red vial del municipio. Es imposible arreglarlos todos de una sola vez. Yo les pido comprensión, paciencia. Quiero decirles hoy que la Federación de Cafeteros continuará con el convenio. Vamos a hacer un nuevo convenio este año, ojalá con más recursos. Yo quiero hacerle un reconocimiento público al ingeniero Henry Castillo, al equipo de la Federación, pero también al doctor Carlos Heraso López, quien es nuestro representante en el Comité Departamental de Cafeteros y es la persona que asigna los recursos para este convenio. Muchas gracias, doctor Carlos, por vincularse activamente a estos convenios en bien de las comunidades de la Unión. Vamos a seguir con estos trabajos. Nos quedan tres años de administración del doctor Fabián y aspiramos en estos tres años copar completamente la malla vial. Hay que entender que esta es una fase muy importante porque nos ha correspondido componer el total de la vía porque estaban completamente abandonadas. Es un trabajo que demora mucho tiempo y donde se demandan muchos recursos. El segundo ya simplemente es el mantenimiento. Eso quiere decir que la segunda vuelta que le demos a las vías ya no es tan complicada con la primera y vamos a tener mayor tiempo e inversión de menores recursos para mantener estas vías del municipio de la Unión. Precisamente en este momento hablaba con el señor alcalde de que ya vamos a instaurar el Plan Cosecha 2021. Y este Plan Cosecha también contempla precisamente la adecuación de las vías. Yo pienso que es muy importante la movilidad de nuestros cafeteros, de nuestros campesinos para el Plan Cosecha 2021. Y estamos concertando. Mañana tendremos reunión con los líderes, con el señor alcalde y estamos mancomunadamente haciendo un esfuerzo presupuestal, humano, físico y administrativo muy importante para que podamos continuar con esta tarea. El Plan Cosecha tiene que ser una realidad. No nos olvidemos, cafeteros, que hay que cuidarnos porque se nos avecina el tercer pico. Todas las medidas de bioseguridad. Vamos a tener una cosecha en pleno pico de pandemia, el más alto de la historia del país. Por lo tanto, tenemos que prepararnos y desde ya los entes territoriales, en este caso la Administración Municipal de la Unión, el doctor Fabián, con todo su equipo, la Secretaría de Agricultura, todo el equipo de la Federación, vamos a comenzar ya a iniciar la formulación del Plan Cosecha para que cuando arranquemos la cosecha tengamos vigente todos los equipos de bioseguridad que necesitamos para defender no solamente la productividad, sino también la vida de nuestras familias de este importante municipio de la Unión. ¡Gracias!